Noviembre 28 de 1968. El CNH pospuso para mañana la toma de decisiones con respecto al destino de la huelga e interrumpió su sesión de hoy para que sus miembros asistieran al velorio de Víctor Eugenio Ramírez Clachar, estudiante de la vocacional 5 muerto ayer de un tiro en la cabeza cuando supuestos porros expulsaron a visitantes de la preparatoria número 5. Se informó que las propuestas en suspenso más importantes son el regreso a clases a partir del 3 de diciembre y el envío inmediato de una carta a Díaz Ordaz para pedirle una respuesta directa a las cuestiones planteadas por el movimiento. La asistencia de alumnos y profesores y el número de clases impartidas disminuyeron sensiblemente en la UNAM. Muchos maestros se retiraron tras firmar el control de asistencias pues los estudiantes prefieren permanecer en los pasillos y explanadas o participar en las asambleas. La mayoría de las clases se realiza con poca asistencia y solo en las primeras horas de la mañana. Ciencias políticas y ciencias químicas decidieron reanudar las clases el 2 de diciembre. Medicina acordó a iniciativa del comité de lucha que la fundamentó en un extenso documento, desistirse del movimiento de huelga y presentarse a clases el martes próximo. Filosofía y Letras decidió hacer mañana un plebiscito y derecho resolvió seguir en huelga hasta conocer la resolución definitiva del CNH. Los estudiantes de la prepa 5, cerrada provisionalmente, se presentaron en su plantel y a sus puertas acordaron llamar a sus compañeros para que asistan a clases desde mañana y así normalizar labores. En la Nacional de Maestros, los estudiantes de sexto año resolvieron presentar sus exámenes finales el lunes 2. Los alumnos de cuarto y quinto grados tomarán una determinación el sábado. La Secretaría de Educación Pública anunció los pasantes de la escuela normal superior que aún no han terminado sus exámenes tendrán plaza de maestros en las secundarias del Distrito Federal con el solo hecho de justificar que han aprobado el tercer año de su especialidad y el primer semestre del año en curso. Por otra parte, la Procuraduría del Distrito Federal consignó a nueve de los tres estudiantes detenidos ayer durante la balacera en Coapa, frente a la prepa 5, donde murió el joven Ramírez Clachar. Seis de los consignados fueron enviados al Tribunal de Menores y los otros tres al juez séptimo de la tercera corte penal. Se aseguró que los nueve son estudiantes de las vocacionales dos y cinco. Se les acusa de homicidio, lesiones, disparo de arma de fuego, daños en propiedad ajena, robo y pandillerismo. Los casos de los otros cuatro arrestados siguen en estudio. Y con esta nota termina el resumen de lo acontecido el día de hoy, 28 de noviembre de 1968.